...inclado de los ciudadanos con visibles huellas de violencia. En 911 habla el periodista de este periodo de violencia, a esta que se avisa que no existan los presos en flores. Bueno, es una... No, es un periodístico. No, es un periodista. Haciendo su trabajo. ...a esta es la violencia de los ciudadanos de la violencia. Gracias. 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 Gracias.